El Centro Cultural Gloria Montoya En el marco de las actividades que organiza la Secretaría de Cultura para estas vacaciones de invierno con entrada totalmente libre y gratuita y bueno, hoy nos toca Tarde de Ballet ¿Cuántas presentaciones hubo en esta tarde? Mira, con esta son 18 Hicimos toda una tarde con la presentación de la Escuela del Ballet y un poco de historia Yo fui contando junto con el resto de los docentes de la escuela un poco de la historia de la danza, del ballet de lo que hacemos nosotros en la escuela con los chicos, de cómo trabajamos de las actividades que hacemos ¿Muchas temáticas se han visto? Sí, de todo, trajimos todo un poquito trajimos talleres de adultos, clásico, contemporáneo repertorio, folclore, de todo un poco hubo ¿Las vestimentas han acompañado también acorde a todo lo que se ha intentado plasmar? Sí, hemos traído un poco de todo de los vestuarios de la escuela y bueno, también un poco del uniforme también para que las chicas estén más relajadas Luego de un arduo trabajo, ¿se ven los resultados? Sí, yo estoy muy contenta porque son muchos años de gestión y la verdad que siempre estamos acompañados por las gestiones de la Secretaría de Cultura y podemos trabajar tranquilos y bueno, y acá están los resultados ¿Se puede acercar a la escuela de danza? Sí, funcionamos en el Teatro Municipal 3 de Febrero todos los días ahora en el receso estamos solamente de mañana pero después ya pueden acercarse a partir de entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche de corrido en el horario que quieran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!